Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de los dos personajes que están en la lista hasta arriba de ser los primeros detenidos con este tema de el huachico, el combate al robo de la gasolina. Uno de ellos, el general León Trawitz, el ex escolta de Enrique Peña Nieto, que estaba encargado de la seguridad de los ductos. Un personaje muy cercano al expresidente. En segundo lugar, un viejo conocido también, Carlos Romero de Shams, porque la presión es muy intensa. La opinión pública, la sociedad, ciudadanos en general, están pidiendo un castigo en contra de Carlos Romero de Shams, quien operaba este negocio de huachicoleo de manera institucional al interior de Pemex. Presidentes iban, presidentes venían y él seguía siendo los ricos con el robo de la gasolina. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a iniciar con lo de León Trawitz, los militares, porque son varios que están ya sujetos a esta investigación en esta nota de milenio que dice lo siguiente. Un alto funcionario de la presidencia de la república confirmó que las órdenes de aprehensión contra los militares ya fueron solicitadas a un juez y está a la espera de que sean concedidas. Cuatro militares que estuvieron, eran responsables de la seguridad en Pemex, de los ductos y en general de las instalaciones petroleras. Y dice lo siguiente también, los militares cuyas cuentas fueron congeladas son el general Eduardo León Trawitz y el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, ex titulares de la subdirección de salvaguardia estratégica de Pemex. Trawitz, les decía, el ex escolta personal, amigo personal, también del expresidente Enrique Peña. Y también están con sus cuentas congeladas el general de brigada Sócrates Alfredo Herrero, gerente de seguridad física, y el coronel de infantería Emilio Gosgaya, gerente de gestión técnica de la misma área. Son quienes están siendo investigados, son los que están siendo ya evaluados, están recopilando pruebas, tienen las cuentas congeladas. En el caso particular de León Trawitz, él deja esta posición de Pemex y lo mandan como representante militar a la Embajada de México en Panamá. Muchos pensando que también Enrique Peña lo envió allá para organizar las cuentas públicas, las cuentas públicas, las cuentas del huachicoleo en ese paraíso fiscal. León Trawitz también fue a encargarse del dinero. Sin embargo, ya está de regreso en México y está de regreso en México justamente porque tiene la investigación encima. Esto es lo que habló, reveló Obrador sobre la situación de Trawitz. Es de que ya se le pidió que regresara y que esté en México a disposición de la autoridad competente. Eso es lo único que sé. Tengo más información, pero no puedo darla a conocer para no cometer una imprudencia o una violación al debido proceso. A ver, termino. Perdón, el general regresó de su comisión que tenía en Panamá y se encuentra asignado a la Dirección General de Personal en espera de que se le presente o se le haga algún requerimiento legal o administrativo en razón a su función como jefe de la Subdirección de Salvaguarda de la Pemex. No hay ningún, hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna notificación oficial o judicial respecto a él. Es una medida tomada, asumida por la Secretaría de la Defensa Nacional de tener la oportunidad de que en caso de ser requerido se presente. Así que a Trawitz prácticamente ya lo amarraron, ya no se puede mover, ya no se va a mover. Tiene que estar ahí destacado en la Ciudad de México hasta que la autoridad resuelva algo distinto. Incluso el propio León Trawitz solicitó un amparo justamente para impedir la acción de la justicia en su contra. Sin embargo, el pasado jueves, ¿qué creen? Se lo negaron. Este jueves el juzgado quinto de distrito en amparo en materia penal de la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a este Trawitz, quien solicitó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión, detención, localización o citatorio, búsqueda, presentación o arresto en su contra. Esto no significa que le hayan descongelado las cuentas. Hasta el momento no hay una información que revele algo distinto. Sin embargo, todavía no hay un proceso formal en contra de él y por eso también el amparo no caminó. Es una buena estrategia que ha encaminado la fiscalía guardando sus cartas hasta el último momento que tengan las pruebas suficientes. Sin embargo, ya tomaron las medidas para que Trawitz no escape del país y se pierda por cualquier rincón del mundo. Hoy saca una columna muy interesante Isabel Arvide, hablando justamente de León Trawitz, de lo cercano que era Enrique Peña Nieto, de su hombre de entera confianza, escolta personal, conocedor de sus secretos, cómplice en diversos momentos, en todos los sentidos, tanto en la parte laboral, política, como en el aspecto personal. Dice Isabel Arvide, era su sombra y también su cómplice en la medida de acompañar sus intimidades, de ocultar juntos sus aventuras amorosas. Lo fue en la noche del suicidio de la esposa, lo fue en sus salidas con la gaviota. Y entonces, lo que esperaba justamente Trawitz cuando gana su amigo el presidente de Enrique Peña Nieto, él esperaba llegar al Estado Mayor Presidencial. Peña no lo pudo imponer, no pudo nombrar a Trawitz como jefe del Estado Mayor Presidencial. Entonces, lo acabó, terminó acomodando en el área de Pemex, donde también, pues, sabía Enrique Peña que iba a tener acceso a fuentes de dinero, fuentes de financiamiento y que básicamente también el señor iba a salir muy rico. Y básicamente por eso es que también le dio a su amigo, le entregó a su amigo León Trawitz, esta posición. Muy interesante la columna de Isabel Arvide. Bueno, vamos con el segundo personaje, Carlos Romero de Shams. Desde que se dio a conocer esta lucha contra el huachico Leo Obrador, ha sido muy puntual en decir que este robo es institucional, desde el interior de Pemex y también controlado por personal sindicalizado, personal controlado a su vez por Carlos Romero de Shams. Sabemos que de Shams está fuera del país, no sabemos cuándo va a regresar, él sí se alcanzó a apelar, sin embargo, todavía siguen revisando la documentación para, pues, encontrar más evidencias en contra suya. Hoy habló nuevamente a pregunta de cómo iba este tema de la investigación. Esto es lo que respondió Andrés Manuel sobre Carlos Romero de Shams. A una pregunta del reforma yo dije que íbamos a solicitar información sobre el Estado que guardan las denuncias contra Romero de Shams, si existían denuncias sobre robo de combustible. Y ya pasó el tiempo, yo hago el compromiso con ustedes de que pasado mañana informamos. Ya había una solicitud que se hizo, Gobernación hizo la solicitud a la Fiscalía General, se dio una respuesta, pero se está indagando más. ¿Se acuerdan que surgió el tema? Porque hubo una investigación periodística, yo dije, bueno, esa es la investigación periodística, pero vamos a ver qué pasa en el proceso legal judicial. Entonces, pues, con muchas palabras también, porque Andrés Manuel en estos temas no le gusta luego ser tan puntual o tan corto. Básicamente dijo que están investigando a Carlos Romero de Shams, ya solicitaron las denuncias, se están comprobando que varias de ellas tengan las pruebas necesarias, no las tengan, lo que se necesite para fortalecerlas. También enmarcados en esta lucha contra el huachicoleo. Así que Carlos Romero de Shams también está ya muy activamente buscándose qué es o qué hay, más bien, en contra de Carlos Romero de Shams que permita, pues, elaborar un caso contundente en su contra. Aquí lo que se ha buscado y también lo que vio en esta estrategia del gobierno federal y sobre todo la fiscalía, es elaborar carpetas con suficiente contundencia en pruebas para que no se las vayan a terminar tumbando los jueces que sabemos, también en el Poder Judicial, pues, tienen sus propios intereses. Y yo creo que eso es a lo que se están preparando. En el caso de Carlos Romero de Shams, también tenemos el siguiente trascendido que vale la pena poner sobre la mesa. Y esta columna de Mario Maldonado, pero otros columnistas también lo han citado, hablan sobre las negociaciones que ya confirmó contacto de Olga Sánchez Romero con Romero de Shams. Lo confirmó el propio Andrés Manuel. Dice Mario Maldonado, hablando del líder del sindicato petrolero, corre la versión de que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no le ha aceptado la toma de nota, por lo que no tendría nombramiento oficial como representante sindical, ni a sus líderes seccionales que tampoco tienen la toma de nota. Así, las conversaciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con el ex senador del PRI, tendrían la finalidad de lograr un acuerdo que se vaya antes del simbólico 18 de marzo y no lo perseguirán, ¿no? Eso es lo que también ha trascendido. Independientemente de que esa sea la negociación, también habría que confirmarlo, si es que en algún momento se confirma, si se ha dado estos acercamientos, diálogos, les decía Obrador, lo confirmó. Sin embargo, también en otra información había trascendido que Carlos Romero de Shams le pidió a sus dirigentes sindicales que no se muevan de México. Varios de ellos tienen el temor de que Romero de Shams esté negociando como una especie de testigo protegido, ofreciendo información sobre el sindicato, sobre funcionarios, sobre los pinos, ¿no? Que eventualmente le permitan seguir en libertad como una especie de testigo protegido. Algo similar a lo que sucede en Estados Unidos, entregando las pruebas y las evidencias de todo este negocio del huachicoleo que él mismo construyó durante los años. Entonces, pues aquí la pregunta, ¿ustedes qué preferirían? ¿Eh? ¿Meter a todos a la cárcel y que Romero de Shams salga relativamente libre o seguir adelante con este proceso sin la ayuda de Carlos Romero de Shams, ¿no? Es un tema que también, pues vale la pena reflexionar un poco, pero eso es lo que ha trascendido hasta el momento, ¿no? Bueno, todavía no hay más datos, más que lo que acabamos de escuchar de Andrés Manuel, que el miércoles nos va a dar más información sobre lo de Carlos Romero de Shams. También lo que tenemos confirmado es que a Carlos Romero de Shams también le negaron su amparo, al igual que Trawitz de Shams está ahorita desprotegido por la justicia mexicana, más bien. Entonces, lo que quiso hacer Carlos Romero de Shams presentar un amparo, señalando que lo estaba buscando la autoridad federal, incluso le argumenta que llegaron miembros de una corporación federal a buscarlo a sus oficinas, preguntando por él y que ese era su temor y por eso se amparaba. El juez le dijo, bueno, ¿cómo sabes que eran policías o autoridades federales? Dime, dame tus pruebas para hacer estos señalamientos. Carlos Romero de Shams nunca lo hizo, fue parte de una gran historia que elaboró y entonces el juez le negó el amparo. Así que también Carlos Romero de Shams en estos momentos no está amparado por la justicia federal y a cómo van las cosas, insisto, y como lo que ha trascendido de información y en las investigaciones, serían los dos primeros en ser finalmente acusados ya formalmente en este tema del robo de la gasolina. En el caso de León Trávez, porque era el directo responsable, parece ser que ahí sí tienen muchas evidencias, en el caso de Romero de Shams, él no apretaba el botón, él mandaba las órdenes, los directamente responsables, pues obviamente ahí ya los tienen cesados de petróleos mexicanos, los sacaron una vez que inició todo esto, pero pues se está trabajando, yo entiendo lo que se está investigando, la relación ya con pruebas documentales entre los operativos y la cabeza maestra, que era el propio Carlos Romero de Shams. Bueno, pues amigos, esa es la información aquí a la expectativa, que ya se saquen estas órdenes de aprehensión y tengamos ya los primeros culpables tras las rejas en este combate contra el robo de la gasolina. Que tengan una excelente tarde, nos vemos más al rato.